¿Cuál es el rendimiento? ¿Trabajar desde el dolor o sobre el dolor o sobre el sufrimiento? Bueno, es... Es otro registro de humor, ¿no? Sí, sí, es trabajar sobre el Uruguay, digamos. Bien, es una gran verdad también. Sufro el uruguaycito, si bien fue un precepto de Schopenhauer. Estábamos hablando de... Yo creo que Schopenhauer, perfectamente, puede haber sido uruguayo. Totalmente, hijo de Scayola. Hijo de Scayola, seguramente. Seguramente. Schopenhauer, el tacuarenboense inmortal, para quien no lo conoce. Sí, seguro. Arturito, le decían. Arturito, sí, sí, sí. Pero, en serio, hay como una cuestión en tu humor sobre eso, ¿no? Sobre las cosas que nos hacen rabiar un poco de repente, ¿puede ser? Sí, 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 totalmente. Yo creo que este es un espectáculo que, si bien el título es Sufro, luego existo, el subtítulo es Uruguayo hasta la médula. Claro. Entonces lo que intenta hacer, y un poco también, por lo que es la gráfica, donde yo aparezco en paños menores, prácticamente. Casi que imitando al pensador. Exactamente. Y es casi una radiografía del uruguayo, ¿no? Yo siempre digo que este espectáculo, en una temporada estival, que hay muchos turistas, este es exclusivo para uruguayos. All exclusive. Claro. Porque trata un poco de hacernos como una radiografía y analizar, yo qué sé, o traer a escena determinadas cosas idiosincrasias o los temas, digamos, que están habitualmente, ¿no? Tienen como tres ejes que pueden ser, yo qué sé, la identidad nacional, el fútbol o el deporte y la política, es como que en esas tres un poco se va desglosando todo lo que es el espectáculo y además funciona como una jornada de trabajo, una especie de workshop, es un taller, entonces tiene talleres, digamos, de esos tipos de talleres de autoayuda, esos que hay de moda, ¿verdad? No de corriente espiritual. Para purgar los dolores del uruguay. Para purgar los dolores. Después tiene otro taller que es el taller de comprensión de la realidad a través del absurdo. Entonces a partir de ahí empiezan a haber determinados elementos o la realidad vista desde el absurdo, ¿no? Estaba pensando que los uruguayos nos gusta que se hable bien de nosotros y nosotros hablamos bien de nosotros mismos porque vivimos diciendo que somos un pueblo humilde, solidario, que no discriminamos, que nos portamos bien. ¿Por qué la gente te tolera y acepta que vos te rías de nuestros defectos y se ríe contigo de eso? ¿Es por años de elaborar el tema más o menos desde ese lugar? ¿Por la forma, por el tono que le das o por qué? Porque no nos gusta que nos remarquen los lugares donde los zapatos nos aprietan. Sí, pero yo creo que es la base del humor. Es decir, para mí el humor es reírse de uno mismo. Empieza ahí. Por eso es un poco ese afiche donde, más ridículo que ese afiche donde yo estoy así prácticamente, ¿no? En esa cosa. Y después en el espectáculo siempre hay una autorreferencia. Me parece que el humor es eso, ¿no? Cuando vos no te reís del otro, sino te reís de vos mismo. Y quizás también porque yo lo hago, ese humor, me río mucho de los uruguayos y del Uruguay. Y yo soy, y siempre lo digo, un tipo que no podría vivir fuera del Uruguay. Es verdad, sí, sí, sí. Para mí, este es mi lugar. Entonces, como lo quiero, me puedo rir de él. Una pequeña discreción en todo esto, pero ya que estamos hablando de humor y de reírse y reírse de un colectivo, en este caso de una nación, si querés, o cosas así, ¿cómo viste toda esta movida que pasó en Europa con lo del humor religioso que termina siendo, termina generando un atentado contra, no lo termina generando el humor, perdón, hay un atentado en respuesta a un chiste, digamos. ¿Hiciste algún tipo de evolución? ¿Lo pensaste desde algún lugar todo lo que pasó con Charlie Hebdo, con la revista? Y eso es como que no, no se puede pensar, no hay una forma de razonarlo, se puede sentir. Y para mí realmente fue muy doloroso, muy doloroso y lamentablemente estas cosas, yo realmente lo siento por los artistas, por quienes murieron, porque han sido víctimas y yo no sé de quién.